Lamentablemente esta situación con el aprendiz Carlos Brito, que entiendo que esto también genera subvención para el cliente, ¿cierto? Sí. Así que lamentablemente esto, Party Prints que había ganado, pues queda como hizo Mario en el principio descalificado y después retirado. Allí está el momento del peso de Party Prints. Ah, buenísimo, ¿qué está el peso? Ajá, ¿qué está el peso? 53, 300, 300 aproximadamente, 700 gramos menos de los 54 que debió tener, así que bueno. Bueno, mala suerte para Carlos Brito y Martí desafortunado también.